Buenas tardes a todos, hoy nos reunimos nuevamente después de tantos días, después de prácticamente una semana, una semana y media más o menos, alrededor de 10 días que no hago un video, por cuestiones de tiempo no se pudo hacer los videos, pero siempre se estuvo trabajando en el canal gratuito, en el canal privado también, y vamos a ver qué sorpresa nos dejó Bitcoin, la verdad que fueron dos semanas de mucho volumen, de mucho fundamental, de mucha noticia, mucho anuncio, dos semanas en las cuales el trading basado en análisis técnico, es decir, basado en las velas, en el movimiento del precio, en la gráfica, digamos, no tenía mucha relevancia. ¿Y por qué digo no tenía mucha relevancia? Porque sigue teniendo su peso, sigue teniendo su resultado, solo que en mucha menor medida de lo que solemos tener en situaciones normales. Ustedes conocen cómo nos manejamos en situaciones de mercado normales y la gran diferencia de resultados que obtenemos cuando estamos tan llenos de noticias, tan llenos de fundamentales y tan llenos de anuncios. Vamos a ir viendo de a poco lo que se fue diciendo, lo que se fue postulando, porque ya hace 10 días prácticamente que no hago un video, pero es, como les digo, se estuvo trabajando en el canal. Vamos a tratar de hacerlo rápido porque seguramente que ustedes quieren saber si el precio va a subir o a bajar para ya desde ahora meter un short o un long. y los que no estudian mucho la estrategia que les comparto yo, sabrán que esto no funciona así. Pero bien, vamos a dejar de dar vueltas y vamos a pasar a las gráficas. Déjenme compartir esto. Acá en las anotaciones tengo reenviado todo lo que se fue planteando, ¿verdad? Bueno, hace un tiempo ya de reenviado del canal VIP, fíjense que no está editado ni nada. Vamos a ir a la fecha. Esto fue el 5 de diciembre. Acá se postulaba a una zona de compra en 16.722, que no era mi preferida. Absolutamente no. ¿Por qué? Porque teníamos este tremendo imbalance en esta zona. Y mi zona preferida era 16.490. Muy bien. Vamos a ver qué ocurrió. 16.722. Esta fue la zona que empezó a originar el impulso al cistern. 16.722. Prácticamente acá, recuerden que se fue del 5 o el 6, no recuerdo bien. Y el miércoles 7 de diciembre, llegamos a 16.722, está por acá. Hubo una mechita. ¿Por qué? Porque el precio no reaccionó al bloque de orden, sino que reaccionó al inicio del imbalance. Pero eso estaba contemplado dentro de la zona de demanda, ya que nuestra gestión de riesgo nos permite un stop loss de ese calibre, ¿verdad? Por eso no pretendía hacerlo tan preciso. Como ustedes saben, en Swing yo uso 1%. Como les dije, esa no era mi posición preferida. Mi posición preferida era por acá abajo, una vez líquida de esta zona de imbalance. Finalmente, esta fue la zona donde se inició un, lo podemos llamar un pequeño bullrun. Bitcoin, lo cual nos dejó hasta el momento un 10% de subida del precio de Bitcoin. Simplemente marcando las zonas de oferta y demanda como siempre, como traders institucionales, ¿verdad? O traders que plantean seguir los movimientos de las instituciones. Muy bien, vamos a ver qué más se dijo, porque una vez cumplido esta zona, recuerden que venimos de un pequeño short de esta zona por encima. Luego, bueno, en Ethereum también tuvimos una entrada, ahora se las muestro, esta. Teníamos dos entradas, ya salimos en la entrada en la primera posición, ¿por qué? Porque cumplió su take profit de seguridad. La próxima posición a considerar es una compra Swing, finalizando el imbalance. Finalizando el imbalance, tendríamos en 1.223, esa fue la zona que yo planteaba. Vamos a ver desde cuándo, también desde el 5 de diciembre. Vamos a ver Ethereum. Luego, el 7 de diciembre llega a 1.223. Obviamente no toca stop loss, no llega ni cerca del stop loss. Y nos genera un recorrido de hasta ahora un 10.46%. Simplemente, como siempre, marcando nuestras zonas de oferta y demanda. Vean la diferencia con Bitcoin, ya que esta zona era mucho mejor zona que la de Bitcoin. Por la simple razón de que teníamos varias confluencias. Teníamos final de imbalance, teníamos order block y responsable de dicho imbalance. Y teníamos también esto, que es un breaker block. Este breaker block nos genera una especie de soporte al romperse al alza. Es así que esta zona sí era mucho más segura, por decirlo de alguna manera. Se obtuvo esta posición al alza de 10% en Ethereum. Muy bien. ¿Qué más se fue diciendo? ¿Qué más se fue postulando? Lo vamos a ver ahora. Muy bien. Esto fue ayer, creo que fue. Sí, este fue ayer. Vamos a ver. 13 de diciembre. Todo esto reenviado del canal Bitcoin 30 minutos. Esta es nuestra vela de interés para shortear. Recuerde que la volatilidad va a ser la estrella, por lo cual simplemente se recomienda observar y backtestear. Yo, como ustedes saben, yo en estos momentos de alta volatilidad, yo opero con una fracción de lote y trato de operar la misma cantidad de señales o de proyecciones. Pero opero con fracción de lote. ¿Por qué? Porque el riesgo es mucho mayor. Vamos a buscar esa velita que le estaba mencionando ayer. Vamos a ver. Esta era la velita que le estaba mencionando. El bloque de orden de 30 minutos. Se me complicó muchísimo encontrar una zona acá. ¿Por qué? Porque tenemos todo bastante muy balanceado. Muy, muy balanceado. Tenemos muchos bloques de órdenes bajistas, pero muy pequeños, con poca liquidez real. Así que directamente yo de 15 minutos o un minuto que suelo buscar mis entradas, me subí una temporalidad más. Y tuve que hacer eso porque no encontraba nada claro en temporalidades menores. Personalmente no me gusta subirme de temporalidad. Porque, digamos, la precisión ahí empieza a disminuir la precisión de conseguir un buen trade. Pero vean, abarcamos todo lo que es el bloque de orden de 30 minutos. Ponemos la zona de 20 en el 50% como una generalización de fin de liquidez. Nos vamos a la zona mencionada. Y como verán, hoy con los anuncios de Powell del porcentaje de la tasa de interés, perdón. Vean la entrada espectacular. Esta yo no la pude operarla. Porque estaba en otra cosa. Pero bueno, esto se mandó, se envió. Como ven, un máximo de 4% casi de recorrido a la baja de Bitcoin. Teníamos otra zona por encima. Y se volvió a enviar esta mañana. No solamente se envió esto. Esto se envió ayer, 13. Sino que se envió este mensaje esta mañana. Con la misma zona, ¿verdad? Las mismas zonas. Acá podemos ver simplemente las zonas de demanda y las zonas de oferta. Esto fue el 14 de diciembre a las 11.54. Muy bien. ¿Qué otras cosas se enviaron? Simplemente, bueno, una señal de TWT. Que esa fue prácticamente de un suscriptor. Y bueno, volviendo un poco atrás. También se habían enviado todas estas zonas de oferta para el precio. Antes de que subieran. Teníamos la de 17.500, 17.600, la cual se anulaba por esta línea de tendencia. Recuerden que una línea de tendencia nos genera liquidez por encima y 17.788. La primera reaccionó bien. La segunda se anuló. Simplemente por la línea de tendencia. Y la tercera nos saltó un stop loss. Lo cual es completamente normal en situaciones de noticias, de anuncios, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Ya postulado lo que se había dicho y lo que ocurrió luego. ¿Qué sigue? Ese es el problema. Principalmente lo que tenemos acá. Bueno, ya es una buena posición en short. Por mi lado tengo otra posición en short en BNB, todavía corriendo, ya de un 20%. Esta se dio la semana pasada, creo, o la anterior. Tengo mi escenario alcista cubierto también, con esta posición de Ethereum. Esas dos cosas son importantes tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque tienen que tratar de no vender todo cuando tienen una posición a favor. Yo, por ejemplo, al menos trato de quedarme siempre, siempre, siempre con un 25%, aunque sea de la posición. Con stop loss en entrada, obviamente, y esperando este tipo de escenarios, ¿verdad? Porque puede ser 20%, puede ser 50%, puede ser 100%. Uno nunca sabe, la verdad. Uno nunca sabe hasta dónde puede llegar un impulso, sobre todo en una altcoin. Así que tengo en mi escenario bajista cubierto, mi escenario alcista cubierto. Pero yo lo que tengo que ver es Bitcoin. Digamos, a simple vista tenemos, obviamente, un imbalance acá, que es el que está generando ahora el retroceso. Este imbalance está dado por un bloque de orden. Si quiere, podemos bajar la temporalidad. Es muy obvio ese bloque de orden que se ve por ahí abajo. Y tiene algunas desventajas este bloque de orden. Vean que formó una especie de canal este bloque de orden. Vamos a sacar un poco de líneas, un poco de todo esto para verlo bien. Y tiene una especie de, es una línea de tendencia. Pero este tipo de estructura también suele tener un poco de liquidez por la parte baja. O sea, se suele interpretar también como si fuera una línea de tendencia. Así que, en un minuto tenemos esta zona. Esta zonita de compra es completamente válida. Quizás hasta un poquito más arriba. Justo ahí es donde termina el imbalance mayor. Obviamente, acá tenemos un imbalance menor. Se podría operar en dos tiempos con la estrategia de scalping. O en un tiempo solamente con estrategia de swing que estamos sobrados. Muy bien. Esto hablando del punto de vista de entradas institucionales. De trading institucional. ¿Por qué? Porque tenemos todas las confluencias. O sea, tenemos un imbalance, tenemos el bloque de orden responsable, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenemos otro imbalance mucho mayor, mucho más claro, porque esto sí que dejó liquidez. Esta liquidez es mucho mayor, mucho más grande que la liquidez que podamos tener acá. Este es mucho menor. Además, fíjense que acá tenemos un ida y vuelta, lo cual relativamente te balancea la zona. Así que prácticamente las zonas reales de liquidez acá eran esta, que ya no existe más. Vean cómo terminó la liquidez. De un rebote al alza. Vuelve a bajar el precio. Vuelve a bajar el precio. Y dónde rebota el precio en prácticamente este breaker block. Muy bien. Eso punto aparte, digamos. Pero bien, tenemos esta zonita de acá, que es una buena zona. Y tenemos una mucho mejor zona por acá abajo. Donde se podría plantear una orden de compra, también se podría plantear una orden acá, digamos, finalizando el imbalance. Y otra orden se podría plantear en, digamos, en esta otra zona, que es donde tenemos el fin de un pequeño imbalance en un minuto, ¿verdad? Recuerden que estamos en un minuto y estamos refinando en entradas. Si no, pueden considerar todo esto como un solo swing y listo. Muy bien. Eso en cuanto a las zonas de compra. Como ustedes saben, yo soy bajista en Bitcoin, por las cuestiones que ustedes saben. Si quieren que yo lo repita, háganmelo saber. Y bien, esas son mis primeras dos zonas de demanda, digamos, en Bitcoin. Luego de todo eso, lo próximo que yo tendría en consideración para compras, y bueno, es mi imbalance inicial. El imbalance de los 16.500 aproximadamente. Ahí se cubriría este imbalance, se liquidaría esta zona, y tendríamos un precio mucho más limpio. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Si seguimos la baja, tenemos muchísimo más. Tenemos otro imbalance, otra zona de compra. Y bueno, luego de acá para abajo, seguimos teniendo, seguimos teniendo muchas más zonas de demanda. Pero no nos vayamos tan abajo ya. Esto es a modo de refinar varios tipos de entradas. Muy bien. Y ahora al alza. ¿Qué tenemos al alza? Si supongamos que el precio se devuelve, que es muy probable que ahora el precio se devuelva. Lo que tenemos al alza son zonas de liquidez, principalmente la que empieza acá. Ahora, ustedes recuerden que el inicio de un imbalance genera un cierto rechazo en el precio. ¿Por qué? Porque probablemente o hay una institución, una ballena o un market maker que está protegiendo esta zona, que es la que generó esta caída. O simplemente la persona que, o digamos la institución que haga subir el precio, no está preparada para consumir esta liquidez. Ahí juegan varios factores. Por eso siempre yo les menciono que hay tres zonas de pivot del precio, que es el inicio de un imbalance, el final de un imbalance y el 50% de un bloque de orden. Mis zonas entonces estarían prácticamente acá, sin refinar. Estamos en 15 minutos y mis zonas de venta yo las consideraría acá, acá. Y luego tenemos un problema. ¿Por qué? Porque tenemos un bloque de orden que es gigante. Este bloque de orden lo tenemos que considerar así, nos guste o no nos guste. Podríamos también tomar como bloque de orden esta última vela, o podríamos buscar y refinarlo en un minuto, pero creo que no me llega la gráfica en un minuto. Muy bien. Igual esto ya sería irse muy arriba, la verdad. No planteo que el precio vuelva a estas zonas en la inmediatez. Como siempre les digo, yo no sé si va a subir o va a bajar, yo no les puedo decir eso. Yo solo les digo que si sube hasta cierto punto yo voy a vender y si baja hasta ciertas zonas yo voy a comprar. Al contrario de lo que hace todo el mundo. ¿Por qué? Porque imagínense la cantidad de gente que se ha posicionado en long justo acá. Mucha gente se posicionó en long justo en esta subida. Y como saben, como se puede observar, hubo una línea de tendencia acá que me estaba generando liquidez a la baja. El precio llegó hasta mi bloque de orden en 30 minutos y decidió ir a consumir liquidez de esta línea de tendencia que se había formado. Obviamente antes de eso hizo un hermoso bull trap para que caigan todos los traders amateurs y se posicionen en long. ¿Por qué? Porque rompió este máximo, porque generó una estructura de la alza, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Nosotros como saben, siempre hacemos un backtesting de cómo nos está yendo. O por lo menos yo hago un backtesting de cómo nos está yendo en el grupo privado. Ustedes saben que tengo un grupo privado. Sin embargo, las limitaciones del trading institucional y las limitaciones de todo trading basado en análisis técnico. Es decir, de todo trading basado en análisis del precio. Nos dicen de que en momentos de alta volatilidad. Es decir, momentos de noticias, momentos de anuncios, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a recibir en el mercado volúmenes, volúmenes, que nos complican nuestra gestión de riesgo. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener mucha volatilidad y que probablemente nos salte cualquier stop loss que lleguemos a poner. Eso es una limitante que puede llegar a tener el trading institucional y por lo que supongo, cualquier trading basado en análisis técnico. ¿Por qué? Porque nosotros tradiamos en mercados normales, en el mercado que tenemos prácticamente todos los días del año. Es un mercado que se encarga de consumir liquidez. Simplemente es el juego que tienen las ballenas de ir recorriendo el precio y por medio del algoritmo de IPDA ir barriendo la liquidez que tiene el precio. Nosotros cuando estamos en momentos de fundamentales y tenemos que irnos de 30 minutos para arriba para analizar. Y aún así deberíamos aumentar nuestro stop loss, deberíamos adecuarnos a esa volatilidad. Mi forma de hacerlo es bajar muchísimo el lotaje. Un lote entero yo lo divido en 5 partes y opero con un quinto de un lote en momentos de volatilidad. Como sabía que íbamos a tener la semana pasada y esta semana. Porque encima todavía no terminó esto. Si ustedes ven... Bueno, vamos a poner toda esta semana. Vean lo que fue esta semana. Era imposible. El IPC ayer martes, el anual, que dio negativo. Ahí subió Bitcoin. Hoy miércoles, la decisión de los tipos de interés que subió la previsión que se tenía. O sea, subió el 0.5 que se lo había previsto. Lo cual no es absolutamente neutro, sino que es algo malo. ¿Por qué? Porque sigue subiendo. Mañana tenemos venta de minoristas subyacentes que, como quieran, esto también influye al DXI. Las peticiones de subsidio de desempleo también afectan al dólar. El índice manufacturero y las ventas minoristas también afectan al dólar. Es decir, es una semana perdida. Para mí, esta es una semana perdida. Por más que se haya hecho un poco de profit. Y ahora se los voy a mostrar cómo, si no hubiésemos cancelado ningún tipo de orden, ningún tipo de orden, este hubiese sido el resultado que hubiésemos obtenido hasta ahora. Después, la gente del periodo, si me olvidé alguna, me avisa. Pero capaz que me haya olvidado algún stop loss más o no, no sé. Pero vean el resultado, no es bueno. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados siempre a tener de tres take profit un solo stop loss. Ese es nuestro balance general en todos los meses. Ustedes vean que incluso hay meses que no tenemos stop loss. Hay semanas que tenemos, perdón, son todas semanas. Hay semanas complicadas, como la semana pasada, que estuvo llena también de noticias fundamentales. Pero hay otras, la mayoría de las semanas estamos en un balance de 3 a 1. Si ustedes se ponen a ver. Ya a fin de año se va a hacer un balance general de todo esto. Y se va a demostrar los resultados que tiene la estrategia. ¿Qué sucede? Esto a mí no me gusta. Para mí esto es una semana mala. ¿Por qué digo que es una semana mala y tengo 33% de positivo acá? Simplemente porque es una meta que yo me puse personalmente de tener al menos de cada tres take profit. Sea de 10%, de 12%, de 1%, lo que sea. Un solo stop loss. Esa es la meta que yo me propuse. Y es, digamos, en estadística lo que me ofrece mi estrategia. Muy bien. Ahora voy a pasar a leer un par de comentarios, un par de preguntas si tienen. Yo creo que se entendieron mis zonas de venta, mis zonas de compra de Bitcoin. Así que los leo. Los quiero activo ahora. Ya hablé mucho. Qué lástima que no ganó Marruecos. Le puse el perro, ¿no? Que sean las preguntas sobre trading, por favor. Short a 1000%. No, la verdad que eso depende de vos. Si vas a shortear, trata de shortear en zonas de venta, de zonas de oferta. No shortemos en cualquier lado. Como siempre les digo, si ustedes quieren obtener trades de 10, 20, 50, 100%, y no le estoy hablando de una locura, 70%, el trading institucional sigue siendo la respuesta. Y se los puedo demostrar por muchos, muchos, muchos trades que tenemos backtesteados en el privado. Bueno, Junior Soto parece que no entendió. Si va a subir o va a bajar más, me quiere preguntar. No, así no trabajamos nosotros. Vatox dice que no entiende nada de trading. Bueno, podés tranquilamente ir al canal y ver los videos que tengo de trading institucional y los podés ir estudiando. Es una información valiosísima. No te enseñamos pavadas como triangulitos, líneas y Elliot, Wyckoff o Fibonacci que hoy en día es algo obsoleto. Nosotros te enseñamos trading institucional. ¿Venta en 18,400? Esa fue la venta que ya hicimos, José Ignacio. Esa fue la que se dijo esta mañana y se vio en... Nosotros la habíamos puesto en 18,390. En Binance entró perfecto. Creo que en Bybit no entró o en alguno de esos. ¿La estrategia tuya sirve para todas las temporalidades? Sí, absolutamente para todas. Por ejemplo, veo que sos nuevo en el canal. Si yo me voy al mensual, vamos al mensual. Esto le encanta a la gente cada vez que me voy al mensual. Entonces, ustedes observen a dónde yo veo esta caída. Simplemente a balancear toda esta parte del precio. Y vean que antes parecía una locura. Cuando estábamos acá parecía una locura, ¿no? Cuando estábamos acá ya no tanto. Ahora estamos acá. Y yo ya les había dicho en un video de que nosotros esta caída libre como tuvimos acá no la íbamos a tener en esta sección del precio, en esta zona. Simplemente que no la íbamos a tener porque esa zona está mucho más llena de bloques de órdenes mezclados con liquidez. Entonces, si observan, la caída abrupta se generó porque acá tenemos imbalances mucho más claros. Vean estos imbalances, son clarísimos. Sin embargo, ahora entramos en una zona bastante trunca por la cuestión de que tenemos muchos bloques de órdenes mezclados con imbalances. Es decir, tenemos liquidez, bloque de orden, liquidez, bloque de orden, liquidez, bloque de orden. Lo cual nos van a generar varios retrocesos como el que acabamos de ver, como el que acabamos de tener. Ese retroceso lo vamos a seguir viendo. Finalmente hasta llegar a una zona de 12.500, 12.600. Y ya es una buena zona para empezar a acumular. Luego yo obviamente tengo separadas acá, tengo refinados todas mis zonas de compra. Y son zonas de compra ya para acumular Bitcoin. ¿Por qué digo para acumular? Si ustedes realmente confían en Bitcoin, le dan un valor. Ya a estos precios, yo pienso hacer un poco de DSA. No pienso utilizar la estrategia porque yo voy a invertir en Bitcoin. En estos precios nada más. Más arriba todavía no. Pero yo en estos precios pienso invertir en Bitcoin. ¿Qué significa invertir y por qué no tradear? Yo pienso invertir en Bitcoin porque considero que es una buena tecnología y simplemente yo sé, yo sé como trader institucional, que esta caída gigante que me generó el precio desde los 69.000 dólares, también me generó muchísima liquidez al alza. ¿Qué liquidez de este imbalance, liquidez de este otro imbalance, de todo este imbalance de acá? Y principalmente la liquidez que más me interesa a mí es la liquidez de esta línea de tendencia que tarde o temprano se va a romper. Por eso considero que esta zona para acumular Bitcoin es perfecta. ¿De qué trade frame empezás? A ver, para analizar y hasta dónde, chicas. Y mira, recién arrancamos desde mensual. Después tenés que bajar a semanal, si es la primera vez que lo haces. ¿Por qué? Porque yo también compré en el bloque de orden semanal y ven toda la ganancia que saqué. Yo incluso compré en un precio más o menos, no compré en el DIP. Yo había comprado en 18.500, que era el 50% de este bloque de orden semanal y ven la subida que pegó de un 36%. De ahí vas bajando diario, cuatro horas y por lo general, si ya viste el mensual muy bien, ya lo viste el semanal muy bien, ya viste el diario. Por lo general, día a día lo único que haces es de una hora y 15 minutos y refinas en un minuto. Soy nuevo en la comunidad, pero veo una vela de indecisión en diario. Igual duda para seguir subiendo. Estoy buscando un corto del 18.200 y el corto que hicieron ustedes. Nosotros no analizamos velas, o sea, no analizamos patrones de velas. No nos interesa eso. ¿Por qué? Porque es una herramienta retail y es una herramienta que hoy en día genera liquidez. Es como, por ejemplo, el triangulito que te rompe al alza y después termina saliendo para la baja. ¿Por qué ocurre eso? Simplemente porque el retail se posiciona mal. Se posiciona según un triangulito y genera liquidez. Y tienen que entender que el precio se mueve por liquidez, no se mueve por otra cosa. No se mueve porque un triangulito se rompió. ¿La caída cree que sea de golpe o lento? No, la caída va a ser muy lenta, muy rango caída, rango caída. Vamos a tener recuperaciones así, con afán de liquidar al alza y después vamos a seguir a la baja. Personalmente espero, ojalá que sea una caída abrupta, que salga una noticia de, no sé, se fue la quiebra Binance o algo así. O sea, no, personalmente no quiero eso, pero que salga una noticia, aunque sea una fake news, y que Bitcoin se vaya a 12 mil dólares de un solo velazo. Pero no creo que vaya a pasar eso. ¿Operas EURUSD? Sí, de vez en cuando opero el par EURUSD. Pero hace mucho no lo estoy operando. La última vez que lo operé, acá estaba en la zona. Anduvieron bastante bien la zona y ahora está llegando a otra zona de venta. Vean, en esta zona 2,19%. Obviamente acá nos manejamos por pips, pero 2,19% acá. Acá me dio simplemente 0,96. Acá 1,31. Y simplemente marco mis zonas de venta. Acá tendría mi próxima zona de venta, pero tendría que refinar esta entrada si la quisiera operar. Sí, o sea, ahora estoy más centrado en cripto. ¿Por qué te digo que estoy más centrado en cripto? Simplemente porque los movimientos son mucho más predecibles. O sea, es mucho más fácil operar cripto en este momento. No tenés que esperar tanto. Podés diversificar mucho las entradas. Y, por ejemplo, una entrada que no agarré de Bitcoin al alza, sí la agarré en Ethereum. Es decir, el lote que no agarré al alza en Bitcoin, lo terminé agarrando en Ethereum. Y me generó prácticamente la misma subida, la misma ganancia. Zona de compra para dejarlo sobre los 12.500 dichos, ¿verdad? Sí, o sea, si no te querés hacer drama, no querés preocuparte. O sea, podría dejar una compra ahí, obviamente puede bajar porque el bloque de orden mensual es gigante. Que se vuelve al bloque de orden. Vos fijate que si nos vamos a ese bloque de orden, que es este que marco acá. Todo este es mi bloque de orden, ¿verdad? Toda esta vela roja es mi bloque de orden. Acá, dentro de esa vela, tengo varias zonas de compra. Tengo esta de 12.000, 12.500, tengo otra en 11.500, otra en 10.500. Pero yo espero que llegue acá en el 12.500, 12.600 y haga un buen retroceso al alza. Pero un buen retroceso al alza. Yo estoy convencido de que el dip de toda esta caída va a estar por esta zona. El dip va a estar por esta zona. Y por eso es que insisto tanto en shortear, porque ya llevo una posición bastante buena en 25.000, que todavía no la pienso cerrar. No, no era en 25.000, 22.500, que todavía no pienso cerrar. Tengo un 25% de esa posición. Y sigo acumulando zonas de venta porque, según mi análisis de trading institucional, yo sé la zona más probable a dónde tenga que llegar el precio. O a dónde tiene que ser dip el precio. ¿Cómo gestionas el factor riesgo-beneficio de tus entradas 1%? Yo tengo, como gestión de riesgo y capital, un take profit de seguridad. Es decir, por ejemplo, este trade. Este trade de Bitcoin tenía un stop loss de 1%, pero si yo me ponía a ver en 30 minutos, que fue donde se calculó la entrada, mi próximo bloque de orden de demanda, que vendría a ser mi take profit 1, teórico, viene a estar en esta zona, ¿verdad? En 17.400. Acá prácticamente, en 5% de ganancia. Yo si ya tengo 1 en 3 en relación de riesgo-beneficio, yo ya considero que el trade es válido. Pero, ¿qué hago yo? Al 1% yo ya coloco mi stop loss en entrada. ¿Qué significa eso? Que yo, un trade que ya me hizo un 1% a favor en swing, lo que yo considero swing, no permito que se me dé vuelta nunca un trade. Simplemente es una forma que yo tengo de no permitir que un trade se me dé vuelta nunca. Que es algo muy importante, muchos de ustedes lo sabrán. Uno por querer sacar capaz el 5%, el trade se le termina dando vueltas, termina subiendo y te toca el stop loss. Bueno, la forma en que yo encontré es simplemente operar relación 1 a 1 con mi take profit de seguridad. A ver, ¿cómo gestiona el factor de algún tipo de curso? Sí, ahora en enero tenemos un curso, son 8 clases, martes y jueves por Zoom. Pero bueno, primero les recomiendo que entren al canal de Telegram, que ahí está toda la movida prácticamente. Tengo un grupo privado donde entre todos buscamos zonas de entrada, zonas de salida, zonas de venta. Y bueno, el cupo de enero ya está lleno. El próximo cupo supongo que va a ser en abril. Muy bien. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo. Por ahora lo dejamos acá. Vamos a ver cómo reaccionan las zonas que les mencioné. Espero poder hacer un video antes del lunes que viene. Muchas gracias por la atención. Y bueno, espero que ganemos el domingo. Nada más. Muchas gracias, gente. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.